Yo creo que supe la muerte de Dios, para mí no existe la alegría, yo creo que supe la muerte de Dios. Yo creo que sube a su amigo, que se lo verdadero, porque yo le pido a lo que está en el cielo. Yo creo que sube a su amigo, que se lo verdadero, porque yo le pido a lo que está en el cielo. Que recogió el alma de un serio coñecido, lo dejaba con él, allá en su santo reino. Que recogió el alma de un serio coñecido, lo dejaba con él, allá en su santo reino. Que recogió el alma de un serio coñecido, lo dejaba con él, allá en su santo reino.